Hola a todos y bienvenidos de nuevo a B-Style Hoy os traigo la tercera parte de ven conmigo a las tiendas Y es que durante 7 días seguidos voy a estar grabando las novedades que hay ahora mismo en todas las tiendas Para celebrar el inicio de la primavera Ya he subido al canal dos vídeos igual que estos pero de otras tiendas Si no lo habéis visto tendréis todos los links por aquí debajo en la cajita de información Y es que desde el inicio de mi canal os he grabado estos vídeos en las tiendas y siempre os han encantado Así que se me ha ocurrido que al inicio de todas las nuevas estaciones vamos a ir a las tiendas y haremos esta semana intensiva Y así podéis ver todas las novedades desde la comodidad de vuestra casa Y en el vídeo de hoy vamos a visitar Zara Pero antes no olvidéis participar en los dos sorteos que hay activos ahora mismo En este vídeo que os saldrá por aquí tenéis un sorteo de Shein Donde 5 ganadores podrán escoger 4 prendas cada uno Participar es súper súper fácil así que ya sabéis corre a ese vídeo para participar Y en la cajita de información os dejaré el link a mi Instagram Donde ahí también tenemos un sorteo de 20 productos de maquillaje Así que bueno ya sabéis a participar Y ahora sí nos vamos a la tienda Mirad qué jersey tan tan bonito es de punto El problema es que esto ya es súper súper grueso A no ser que viváis en un sitio que haga mucho frío Al menos yo ya no me lo puedo poner Pero mirad qué bonito el cuello así con encaje Sé que es especial a lo mejor no le gusta a todo el mundo Pero a mí sí la verdad es bastante mono Y cuesta 29,95 Hay bastantes cosas de este estampado de cebra ¿no? Podríamos decir en blanco y negro Por ejemplo esta blusa de aquí es muy bonita A mí me gusta porque tiene volantes A mí cualquier blusa con unos volanteteos así ya me han ganado con esto En las mangas tienen así como un lacito Mirad así es Por aquí tenemos estos pantalones así como estilo leggings Son muy cómodos Y la verdad pueden quedar muy muy bien Son de estos súper pegados Pero tienen este detalle aquí abajo Que tienen como un poco de abertura Este estilo de pantalones con esto de aquí abajo abierto Últimamente está mucho en tendencia Y estos pueden quedar muy muy bien Lo único que ya tengo muchas cosas negras de abajo Y siempre voy muy parecido a de negro así que no Por aquí otro top Así estilo crop top Ya más para veranito En un tono marrón caldera Bastante favorecedor Cuesta 16 euros Tiene escote corazón Creo que queda muy bien este tipo de escote Con unos pequeños frunciitos Y seguimos con más blusas monas Aquí en Zara son los reyes de este tipo de blusas Con encajitos Así en blanquito Monísimas También tengo muchas de este estilo Para que mentir Y fijaos que pantalones Realmente con un look total black Y este tipo de pantalones Pues a lo mejor podría quedar bien Yo no estoy acostumbrada a verme con estampados en la zona de abajo Así que yo no creo que me viera demasiado con ellos Pero no está mal Esta blazer es preciosa Es que soy la típica enamorada de las blazers Ya lo sabéis Pero es cierto que aquí en Zara La verdad es que son bastante caras 70 euros A ver la calidad es muy buena Toda forradita Se nota gordita Pero a lo mejor en H&M Que H&M ya os lo grabé Lo tenéis por aquí en la cajita de información Habían blazers del estilo Pero más baratas Seguimos un poquito por aquí Este es el apartado como mucho De blanco y negro Este vestido así Plisado Más cosas de serpiente Ay no Serpiente no Digo yo Cebra Este vestido así Con un volante debajo Algunos básicos En estos tonos nude Que cuando te pones morena del mismo color Queda divino Y más blazers por aquí Estas son así como más estilo primaveral No son tan gruesas También se ve reflejado en el precio Que cuestan 40 Son así más estilo un poco sobre camisa ¿Ves? Se ve que no lleva ni forro ni nada Y tienen este detalle aquí En la zona de las mangas Para que se pongan así estilo francesas Y continuamos con este top Uuuu Puede quedar muy chulo Es así en un color chocolate Fruncido Es muy chulo Y por aquí unos pantalones De estilo Podríamos decir de traje Pero El tejido es interesante Es como un punto muy muy finito Pues realmente así Fijaos Puede ser un conjunto bastante chulo Son así estilo recto Por aquí tenemos muchos conjuntos Que ya sabemos que van a venir pisando muy fuerte Son de punto finito Este top en la parte de arriba Si estilo murciélago Y en la parte de abajo Uuuu Una falda Mira del precio Esta falda me encanta Es preciosa La tienen tanto en nude Como en negro Y esta marrón es la misma Sí Y marrón Si queréis nos probamos una Porque la verdad es que tiene pintaza A ver si encontramos mi talla A ver A ver Si la encuentro en nude Que es muy chula Uuuu Esto es un conjunto de blazer Que cuesta nada más nada menos que 80 euros Con doble botonadura De un tejido muy diferente Es como punto delgado Y me estás diciendo Y me estás diciendo que aquí hay una falda Juego ¿Qué es esto? Ah sí Es que estaba mal puesta Este conjunto nos lo probamos Sin ninguna duda Porque es un traje Fijaos Es del mismo tejido exacto Esto nos lo tenemos que probar La falda es así Más pegadita Y la blazer Es más estilo Oversize Ya de paso os enseño Las etiquetas Por si acaso Luego Me olvido Y por aquí Hay este top Que tiene las mangas Con este estilo Creo que se llama Bordado suizo O algo así Si lo digo mal Dejádmelo en los comentarios Que la parte del cuerpo Es así básica Pero luego tiene Estas mangas Tan chulas Deciros que siempre que grabo Cosas negras Se mueve un poco Loca la cámara ¿Verdad? Bueno Perdonadme por eso Aquí tenéis la referencia Y para las más atrevidas Pantalones estilo paperback De leopardo Más tops así cortitos Se nota que llega a buen tiempo Mirad que bonita esta parte Oh que colores Llegó la primavera Fijaos Aquí hay esta falda Que es larga Y tiene esta pieza Así en forma triangular En la zona de la cintura Para las amantes De las faldas Largas largas Tenéis esta En el color de la temporada Aunque no tiene Ningún tipo de abertura Por eso no me la voy a probar Porque sé que no me gustará Probablemente Nunca se sabe Yo siempre digo Que todo se tiene que probar Pero si me pruebo Todo El vídeo se va a hacer eterno Mirad Estos shorts Son shorts Sí Son como estilo Yo les llamo Explorador Cuando tienen este tipo De bolsillos y tal Me recuerdan a eso Están por aquí Vamos a ver Este es el precio Este que se llama amarillo Os lo enseñé en otro vídeo De novedades Este ya no es tan tan novedades Unos vaqueros Slow G En lila también Oh me encanta El estampado de esta falda Es muy bonito Esta Conociendo yo A mi hermana Sé que le gustaría Se la tendré que enseñar Si os gusta el color lila Y aún no tenéis nada Es porque no queréis Porque tienda La que estamos yendo Tienda en la que hay lila Aquí tenemos como una chaqueta Vaquera Pero así lila Súper mona Que jersey más loco Pero es chulo Tiene su toque Y fijaos en este top Estilo nido de abeja Como cruzado Con mangas abollonadas Este color de verde También Es muy bonito Y aunque a primera vista Como que no pegan Pero no sé Queda muy guay Fijaos que chaqueta Más bonita Me gusta muchísimo Para la cara Al entretiempo Es como estilo vaquera Es un poco Versailles Pero brilli Mirad esto Brilla muchísimo Y sabes lo que me gusta A mí Un buen brilli Y este se puede usar Durante el día a día Cuesta 40 euros Esta chaqueta Este vestido de aquí Lo encuentro precioso Este también es muy estilo Mi hermana Este el otro día Lo vi por la web Y se lo envié por whatsapp Y me dijo Mala ¿Por qué me lo envías? Pues porque sé que te gusta Cuesta 40 euros Esto tenéis cualquier evento Alguna comunión Algún bautizo Una cosa de estas No te quieres gastar mucho dinero Pues te coges este vestido Que es de color bugambiliano Me encanta combinarlo Con verde estilo Botella o verde esmeralda Yo que sé Unos pendientes así Verde esmeralda Con este vestidazo Y ya tienes el outfit Por 40 euros Ay mirad que hay por aquí Este bolsito lo tengo Os lo enseñé En el último haul De tiendas físicas Que si no lo has visto Os voy a dejar por aquí Me encanta este bolso Es comodísimo Fijaos que sandalias Yo porque con estos tacones Me mato la verdad No me gustan los zapatos Que son muy planos de aquí Porque me duelen los pies Pero son chulísimas Así todas transparentes Con tacón transparente Aunque creo que esto en verano Debe sudar Esto yo creo que te hace sudar Pero de que bonitos Son bonitos Aquí tenéis 30 euros Este jersey es así finito Es perfecto para ahora mismo Porque el estampado Ya es súper primaveral Pero aún hay días que hace un poco de frío Así que está genial Este es el precio Y la referencia Para que lo veáis Y los vaqueros Slouchy Siguen súper en tendencia Ahora mismo hay un montón Ya a mí este estilo La verdad es que no me gusta demasiado Creo que no me favorece Pero bueno Todo es cuestión de gustos ¿Verdad? Así que si a vosotras Si os gustan Y lo queréis probar Ah no Estos no son Pues aquí en Zara Hay un montón Mirad que jersey Más bonito ¿Por qué hacer jersey tan bonitos ahora? Si ya Ya viene el calor Tiene como unos lacitos de perlas Me parece algo muy original Aunque esto para lavar luego No sé yo Si estos parches de perlas Aguantarán muchísimo Os enseño una etiqueta por aquí Uy que la lío Vamos a colgarlo bien Este vestido morado Con cuadritos bichis Lo encuentro buenísimo De nuevo lila Qué novedad ¿Verdad? Mirad mi talla Os lo voy a probar Este también es bastante bonito Para ahora Al ser así manga larga Creo que este tejido Se llama popelin Si no recuerdo mal En color mostaza Mirad que bonito este vestido Todo plisado Con estas mangas agullonadas Este para Depende de cual evento También nos podría servir Perfectamente Pienso Mirad Más cebra Este top lo encuentro precioso Estos estuvieron ya La temporada pasada Si no eran estos Muy parecidos En tonos lisos Y tiene pinta Que van a volver Incluso en estampados Esto es muy mono Y no creo que sea muy caro Vamos a ver Ah gratis 16 Fijaos en estas plataformas Ya veo que van a estar Se van a agotar muy rápido Porque son estas así Estilo tan cómodas El año pasado Estaban así estilo rapia Y este año en negro Me acabo de enamorar Fijaos este bolsito de aquí Estilo transparente Metraquilato Con las margaritas Precioso Y encima los detalles dorados Como a mi me gusta Aquí podéis ver El primer outfit Que he creado Lo primero es este top Que es la S Pero me va bastante grande Esto ya sabéis Que me suele pasar De vez en cuando Si me seguís en el canal Que soy muy estrechita De espalda Y la mayoría de tirantes Me van grandes Pero bueno No pasa nada Y esta es la falda Que os he enseñado antes Es chulísima Sabía que me iba a gustar Tenía muy buena pinta Es así estilo polipiel De un tono nude precioso Muy suave Con una temallera aquí Que básicamente es de adorno Esto no hace nada No te ayuda a ponértela Ni nada de nada Y luego así es por detrás Ay Es un short Y no me había dado cuenta Al ponérmelo Ya no me gustó tanto A ver Es bonito Pero no me gusta Que por detrás se vea short Y por delante falda No sé Manías mías Pero bueno También es cierto Que es bastante cómodo Porque Claro Es un short Que desastre No me había dado cuenta Bueno Os dejo por aquí La etiqueta Por si os gusta Fijaos que falda Me he encontrado por ahí Me gusta muchísimo Porque Es un poco larguita ¿Veis? No es mini falda Pero Tiene aquí esta abertura Que le da como El toque sexy Es bastante ajustada Pero en esta zona de aquí Tienen un fruncido Que yo siempre digo Que estos fruncidos Favorecen ¿Cómo por detrás Es así totalmente lisa? No tiene ningún tipo de fruncido 23 euros Bueno Pues por ser Zara Creo que tampoco está tan mal Esta es la etiqueta del top Así Es el traje en blanco ¿Veis? Esperad Que me escondo esto Un poco por aquí La blazer es ultra oversize Yo creo que demasiado para mí Es que no se me ven ni las manos Creo que me va grande Y era la Sí Es la XS Así que bueno Esta Tened en cuenta Que creo que si os gusta Y la queréis oversize Igualmente Necesitáis una talla menos Porque es muy 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 oversize Pero me encanta La doble botonadura Ahora os enseño Lo que es la falda Fijaos Este valet Si yo lo tengo igual en blanco Imaginaos en blanco Me encanta la combinación Este tipo de valets Con faldas muy altas Así chaquetas por encima Que se vean un poco como top Ya sabéis que soy una enamorada de ellos Y esta es la falda Que la verdad Es muy chula Pero me va un poco grande Como de aquí De la cintura ¿Veis? Pero si me la intento bajar No me bajo Es muy chulo visto así Y aquí os enseño también Esta chaqueta Que como veis Jo, también es muy oversize ¿No? Me va un poco grande también Pero bueno Esta yo creo que le podemos Hacer un apaño Me la he remangado así un poquito Ay creo que Queda bien Quiero que Se apaña bastante bien Queda así Y me encantan Estos flequitos Así en un vaquero oscuro Ay que guay Por aquí la manga también Es que donde está un brilli Y este es el vestido morado Pero tengo que deciros Que me gusta De cintura para abajo La idea está muy bien Pero creo que es demasiado Abullonado De la parte de arriba ¿No? Creo que No sé Me veo un poco rara Como muy Ancha de aquí Pero lo que es La parte de abajo Es muy bonito Se ajusta así Bastante al cuerpo Y mirad por detrás Favorece bastante Es muy chulo Y me gusta el detalle Este de los lazitos aquí Pero Es lo que os digo Mirad las mangas Son ultra abullonadas Me veo rara No sé ¿Qué pensáis acerca de este vestido? Y bueno ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy? Dejadme un comentario Si os han gustado Las novedades que hay ahora mismo En esta tienda Si creéis que hay ropa chula Si a lo mejor Picaréis con algo No olvides que estoy Durante una semana entera Haciendo estos vídeos Así que sí Mañana habrá otro vídeo Igual que este Pero de otra tienda Así que si no te lo quieres perder Ya sabes Dale un like a este vídeo Suscríbete a mi canal Para no perderte ninguno de mis vídeos Y desde aquí te mando Un beso enorme Adiós Hasta mañana